Los títulos de ENCE los hemos recomendado en numerosas ocasiones en los últimos meses y lo hacíamos en base a una clara figura de vuelta en periodo mensual en doble suelo. De hecho durante mucho tiempo hemos hablado de la posibilidad de que más tarde o más temprano el subyacente realizara el típico movimiento en throwback a la clavicular de la formación de vuelta. Es decir, de que experimentara una lógica corrección hacia la nueva zona de soporte ante resistencia de los aproximadamente 2,50 euros. En cualquier caso lo interesante es que si la figura de vuelta se terminará cumpliendo con un horizonte temporal de largo plazo cabría esperar ver niveles de precios cercanos a los 5 o 5,50 euros o dicho de otro modo cabe la posibilidad de que dupliquemos la inversión.